¿Ya están? Y empezamos Dreamland Puta madre Oh esta mierda va difícil me parece, carajo Bueno, practica si quieres Oh, este island es fácil Este island Muy deeper y ese es el stock Ahí quedó el stock That's all she wrote Iron con la presión, su escudo Pero se le va y se va toda la mierda Iron era malísimo Por la puta madre Acá no somos esports, ¿ah? Eso se te puedo asegurar Eh... Solió Edgeguard y ese stock No, por eso, acá no somos esports Somos full grassroots Somos full... Somos full... Stota, ¿no? Habla... Se da la mierda Genesis 1 Todo el nuevo Eh... Todos esos son los que 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 Más cringe en el momento. A ver, no parece que no puede perder algo, pero si es Smash, tiene todo el combo. Up throw ganada, pero consigue seguirlo. No, 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 no. No, no, no. Ah, ya está eso. Ya está. Ya está. A ver, está bien. ¿No salió ahí? No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No salió, no, no. ¡No salió! No salió. A ver, está ahí. Y… ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡En serio! ¡Ahh! 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 En este momento te voy a decir algo mejor. Ya, de ahí voy a tratar la comunicación. ¿Dónde voy a comentar? Yo cuando comento... A la mierda, de verdad. Ya te he dicho. Acá no somos esports. ¿Acaso ves un Evo, un Apex? Pueden ver el G abajo. ¿Ves Perú? Ah, de verdad. No, no. No te he dicho. No te he dicho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.